¡Dos famosos estrenan romance! De eso hablaremos. A continuación, ¡iniciamos! ¡Hola faranduleros y faranduleras! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Bienvenidos a la información del mundo del entretenimiento. Me da muchísimo gusto poder saludarlos a través de este espacio. El día de hoy tenemos mucha información del mundo del espectáculo. Vamos a empezar con la reina de la radio, Maxine Gutzay, quien está de festejo, ya que va a realizar el programa más especial cada año. El programa de aniversario en este mes de octubre. Se cumplen 30 años de que surge Maxine Gutzay. Ya se nos había platicado hace algunos días. Y hemos estado viendo algunos saludos en su programa de televisión y de radio. Hemos estado escuchando y viendo algunos saludos que le mandan los famosos. Porque definitivamente la señora Gutzay tiene una gran confianza y credibilidad con la farándula nacional. Festejando sus 30 años. De ahí han surgido grandes personalidades, grandes comunicadores del mundo de los espectáculos. ¡Felicidades a Maxine! Y por supuesto estaremos informando de este festejo que se va a realizar en los próximos días. La que también está de festejo es Mara Patricia Castañeda. Y es que Mara Patricia Castañeda está muy contenta ya que afortunadamente su plataforma en YouTube, que se llama En la Casa de Mara, le ha permitido llegar a nuevas generaciones. Le ha permitido explorar nuevos públicos. Porque, por ejemplo, pues ella sigue con su trabajo, por supuesto, dentro de Televista. Está a punto de estrenar el programa El Cielo y el Infierno, que se estrena, por cierto, el 26 de octubre. Yo siempre haciendo mi comercial, porque el 26 de octubre en telenovelas, ahí vamos a estar en ese canal. Pero bueno, Mara está contenta con La Casa de Mara. Está festejando el primer año, el primer aniversario. Y realmente ha logrado colocarse en el gusto de la gente. Ha sido muy, muy rápido como este proyecto que ha implementado en YouTube. Ha ido consiguiendo muchísimas, muchísimas reproducciones. Y de verdad, mis felicitaciones desde aquí. Amar a Patricia Castañeda. Y bueno, este fin de semana tuve la oportunidad de ver, pues antes que en México, porque la vi en Estados Unidos, la película de Los Locos Adams. En esta versión, ahora animada. Lo cual es muy particular. Es realmente un proyecto sumamente interesante. Debo confesarles que yo no tenía como mucho antecedente de Los Locos Adams. Obviamente, sé cuáles son los personajes principales. Y sé que era un humor muy divertido y que bla, 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 bla. Pero en realidad, nunca me había ido al fondo. Nunca había visto en sí cosas de Los Locos Adams. Pero, en esta ocasión, me puse a ver la película. Y de verdad es que la disfruté como ustedes no tienen idea. Qué buena película animada. Es una película que tiene un humor distinto. Un humor negro muy particular. Eso la hace de verdad entrañable. La película nos muestra sobre todo un mensaje muy claro sobre cómo la gente de repente hace bullying. Cómo la gente también hace distinciones. Cómo queremos que todos piensen o sean igual que nosotros. Y que eso es muy, muy, muy particular del mundo en este momento. Y lo podemos ver y lo podemos palpar en las redes sociales cuando nos damos cuenta de las agresiones que existen. A veces hasta en nuestro propio círculo más cercano. Bueno, de verdad es que es muy interesante Los Locos Adams. Donde vemos a los personajes que ustedes ya conocen. También Morticia, Homero, El Tío Cosa. Vaya, está de verdad genial. No voy a revelar mucho la historia porque pues estaría haciendo spoiler. Pero yo de verdad se la recomiendo. Ahora que se estrene en México, no se pierdan Los Locos Adams. Van a reír como enajenados. Se van a divertir. Pero sobre todo es un humor mucho más inteligente. Y es una historia que a mí en lo personal me gustó. Porque de repente siento que las historias de animadas están como muy repetitivas siempre. Con el mismo tipo de historias. Y aquí el humor es verdaderamente genial. Cada diálogo se nota que está pensado, pensado. En lo que fue el doblaje en español está Susana Zabaleta. Y lo hace muy, muy bien. Así que ahí está en Estados Unidos la opción del doblaje de la protagonista es Charlize Theron. Y bueno, pues de verdad, sumamente recomendable cuando se estrene en México, Los Locos Adams. Vamos con el primero que estrena un romance. Se trata de Paco de la O. Este actor de cine, teatro y televisión. Está estrenado romance. Recordemos que él tuvo una relación muy, muy larga con Gabriela Plata durante mucho tiempo. Pues ahora Paco presentó a su novia Malú y dijo que está arrancando esta relación, que está contento, que está muy, muy contento. Dice, está en una gran etapa en el amor. Yo no soy una figura paterna. Él tiene su papá y lleva muy bien con él. Esto es referente al hijo que tiene Malú. Soy su mejor amigo. No hay ninguna sustitución de nada. Podemos decir que estás en la etapa del enamoramiento. Le pregunta el reportero, que es Gerardo Escareño. Y dijo, yo la paso la etapa del enamoramiento. Ahora estoy en la etapa del amor. Yo creo que la diferencia es que a mi edad no te enamoras. Ya trabajas hacia el amor. Y dijo, le preguntaron que si le da miedo arrancar una relación después de estar 10 años con Gabriela Plata. Dijo, sí, pero intenté estar solo. Estuve solo el tiempo que me pareció adecuado. Y después ya trabajamos con más pasos firmes, lentos y contundentes, como el de Elefante. Es lo que comentó Paco de la O, que estrena Romance. Otro que está estrenando Romance es Alejandro Fernández, el potrillo de México, señores. Pues resulta que luego de darse a conocer que Alejandro regresó con Carla Laviaga en julio pasado, tras algunos meses de distanciamiento, fue el hermano mayor del cantante quien dio detalles de la nueva oportunidad que se ha dado la pareja. Por supuesto que sí, todo el mundo tiene derecho a estar feliz. Ella es una gran mujer y mi hermano merece una gran compañera. Declaró hace unos meses. Sin embargo, trascendió que el cantante le dio una nueva oportunidad al amor con Ana Paula Valle, una modelo de 23 años, a quien Alejandro conoció durante las grabaciones del video de Caballero. Su nueva canción y al parecer las señales de sus cercanías, el constante intercambio de likes que tienen en sus publicaciones de Instagram. Adela Micha se lo preguntó directamente a través de una entrevista, pero bueno, a él no le gusta hablar mucho de su vida personal. Solamente dijo que estaba efectivamente muy, muy contento. Y por lo visto, pues le gustan las chicas y las mujeres muy menores, muy menores. Pero bueno, ahí está estrenando Romance El Potrillo con una nueva modelo. Muy, muy jovencita. Al parecer le lleva más de 25 años. Hasta aquí la información breve del mundo del entretenimiento. Como siempre, muchísimas gracias por estar conmigo. Te recuerdo que estoy a través de plataformas digitales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Y además que en punto de las 2 de la tarde estamos transmitiendo todos los días, todos los días, un en vivo, un programa en directo para ti en punto de las 2 de la tarde en este mismo canal. Nos vemos mañana, ¿vale? Nos vemos mañana, pasará genial. Y te recuerdo que puedes ver a través de la pantalla, puedes darle clic, dale clic, clic, clic en la pantalla para que veas el video de que fue una de las grandes actrices del cine mexicano. Por supuesto, Emma Roldán. Su historia te va a impactar como no tienes una idea. Dale clic en la pantalla ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!